bien hola qué tal a todos hoy les voy a mostrar bueno bueno sí mostrar cómo instalar el apk de lost city parte 2 lo voy a hacer lo más rápido que pueda así que perdón si me voy un poco rápido pero llevo un poco deprisa así que la primera cena puedes irse al link que les dejaré en la descripción del vídeo les tiene que salir bueno algo así parecido simplemente le dan pues en descargar no le dan ahí en descargar y solito se supone que se tiene que empezar a descargar si les sale esto no se espanten en realidad no se va a dañar su dispositivo créanme ya lo intento y cada vez que instalar un apk siempre me dice lo mismo y pues mi dispositivo pues está bien no ustedes le dan en aceptar y pues automáticamente se les empezará a descargar yo no lo descargo porque ya lo tengo lo siguiente sería pues ver en sus descargas o no sé en dónde lo tengan ustedes guardados yo lo tenía por aquí no lo encuentro bueno ustedes perdonen ustedes lo descargan y pues les tiene que aparecer el icono de pues de plan versus zombies a este la parte que es este les tiene que aparecer ahí en sus descargas solamente le dan clic y pues les aparecerá que si desean actualizar la aplicación ustedes le dan a aceptar y pues ahorita se empezará a actualizar este igual lo dejan ahí un rato porque es como si se volviera a descargar otra vez el juego no y si sale que tienen la memoria externa llena porque hay veces que por eso no deja descargarlo simplemente borran algunas cosas y después las vuelven a instalar y ya al final cuando se acaba de descargar si les sale que tienen la memoria llena solamente reinician el teléfono y pues solito se arreglará bueno a mí así me pasó no y pues ya aquí está la parte 2 de lost city aquí está bueno como pueden ver ciudad perdida y pues ya sería del nivel bueno del día 17 7 al día pues ya esa sería la última parte como ven aquí y pues eso sería todo espero les sirva y hasta luego y 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